Cuando se hace la noche, el viejo ciego del violín vagabundo aparece con su lazarillo. Su figura en gris, doloroso caricato, es un detalle familiar en la cita que nadie espera. Viejo ciego, la canción extraña que habla de un amor imposible y las perdidas esperanzas que dieron este fracaso. Viejo ciego, el día que no se oigan tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del bodegón. Y los desamparados de la fortuna, los arrinconados, los que tienen lágrimas escondidas, casi turnos como siempre, pero más unidos que nunca, con una canzoneta te harán un funeral. Con un lazarillo pasás por la noche, grabando las quejas de un viejo violín, y en medio del humo parece un pantoche, tu rara silueta de flaco rocín, un cual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir descrejando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos, y un poco de pena mezclas al alcohol. El día que no se oigan tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del bodegón. Y habrán los naipes sucios, un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día que se apague la voz de tu instrumento, cuando dejen los huesos debajo de un portal, los curdas jubilados, sin falsos sentimientos, con una canzoneta te harán un cubrera. Pareces un verso del loco carriego, pareces el alma del viejo violín, junto al parroquiano tan viejo y tan ciego, tan lleno de esperas, tan lleno de fría. Cuando oigo tus notas, flipado el recuerdo, de aquella muchacha de tiempo sacará, a ver, viejo ciego, Toca un tango lerdo, muy lerdo, que mi alma se siente morir. El día que no se oigan tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del bodegón. Y habrá en los naipes sucios un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emociones, el día que se apague la voz de tu instrumento, cuando dejen los huesos debajo de un portal, los curvas jubilados, sin falsos sentimientos, con una cancioneta se hará un funeral.